En España, zona de pinos, nosotros ubicados acá aproximadamente y lo que tenemos para adelante es lo que es la extensión de lo que es absolutamente todo el basural hasta el día de hoy. Como referencia, esto está tal cual el día que se hizo la medición y a partir de este estado de situación nosotros arreglamos con la gente de la municipalidad para poder descargar los residuos a posteriori sobre aquel sector que está allá. Entonces, este plano que ustedes ven acá, con este nivel de cotas, es exactamente tal cual, es la figura del día, es tiempo real, por decirlo de alguna manera. Sí, solamente a modo informativo, el relevamiento del volumen existente en los distintos perfiles se tomaron 13 líneas de cota en el sentido longitudinal y aproximadamente 5 transversales. Son las indicadas en el plano de... Están acá, acá están, acá están. Este plano, que es el subsiguiente a este, está indicando los niveles de las cotas que dieron lugar a la cuantificación del volumen. Acá están los perfiles. Y esto que tenemos acá, en esta misma forma, es las curvas de nivel, precisamente en el sentido longitudinal y las curvas de nivel en el sentido transversal. Por supuesto, continuando con lo que sería el perfil natural del suelo, en el caso de que no haya habido ningún tipo de impacto o modificación significativa. Entonces, estas curvas de nivel dieron aproximadamente estos volúmenes a dividir. Este es el mismo plano, simplemente que en este momento lo que estamos haciendo es definiendo cuál va a ser la celda de acopio, lo que nosotros llamamos el módulo de remediación. Entonces, en función de los volúmenes que quedaban fuera, se fue dando forma a un sector del basural para que, en definitiva, en función de las pendientes y de los niveles de compactación que calculamos alcanzar, pueda hacer que toda esta basura entre dentro del mínimo lugar posible de forma tal de poder conformar lo que nosotros llamamos el módulo de remediación que permita después, bueno, con las compactaciones y todo, minimizar esto. El propósito de esto es precisamente tener esto de forma acotado, minimizado y de esa forma poder controlarlo para evitar los impactos ambientales que tengan que ver con el relleno expuesto. Entonces, nosotros jugamos con la proporción de lo que hay, de los niveles de compactación que nos llegan al mismo modo de remediación y a partir de eso, sucesivamente, comenzar a portar los laterales de forma tal de minimizar lo que es. Este primer sector, que es el sector que está, digamos, esa curvatura que ven allá, es esta curvatura, es la península que está, es esa península. Prácticamente, ahí vamos a borrar eso y medianamente, desde esta primer península hasta 150, 175 metros, eso va a ser todo el módulo que va a entrar a arrastrar todo esto. Prácticamente, hasta el pinar. Prácticamente, yo te diría que más o menos, le diría que queda donde está aquella casucha que está allá a la derecha, de color verde, más o menos, viene un poquitito más acá. Ah, más acá. Es un poquito más acá. Ahí está uno de los puntos fijos. Ah, bien. Sí. Sí, ahí, sí, sí, si ustedes tienen interés después, podemos caminar porque estos puntos ya están marcados con la unidad de medición. Entonces, para ser base del proyecto, se definió en forma real ya estos puntos. La teoría ahí ya, ellos pueden largar. Desde el punto de vista operativo, todas las pautas de definición, tanto del módulo de remediación, como de la celda, como las unidades del centro ambiental, están todas ya definidas en el terreno. Entonces, bueno, nosotros denominamos la primera etapa como el módulo de remediación, ese que es precisamente como...